Saludos, estas viendo Fiebre Street y este es el Civic Type R 2017. Después de 4 generaciones y 20 años de legado, por primera vez en la historia el Honda Civic Type R llega a América, denominado FK8. El motor es un 2 litros VTEC Turbo K20 C1, el primer motor Type R ensamblado en los Estados Unidos. Tiene 306 caballos de fuerza y 295 libras de torque, logrando 0.62 millas por hora en 5.7 segundos y una velocidad máxima de 169 millas por hora. Este vehículo es el más rápido de tracción delantera en la pista de Nürburgring en Alemania, con el récord de 7 minutos 43 segundos y 8 milésimas. El sistema de escape termina en 3 salida, donde la central sirve como un resonante, creando presión negativa para darle un tono mucho más agradable. La suspensión es una de Multilink, con un sistema magnético ajustable, diferencial mecánico de poco deslizamiento o Limited Slip Differential y también sistema de Torque Vectoring, donde utiliza los frenos independientemente para mejorar su desempeño en curva. Tiene lo que llaman Vortex Generators, que realmente crean downforce o fuerza de apoyo, para evitar que se levante en altas velocidades. Trae 3 modos, Comfort, Sport y Plus R, que modifica las dinámicas del guía de suspensión y respuesta de aceleración. Autorep Matching, iguala las revoluciones al bajar de cambio. Dependiendo de donde consiga información del Type R, puede notar alguna discrepancia en el caballaje. En Europa, el Civic Type R trae 316 caballos de fuerza. Básicamente por la accesibilidad de gasolina de mayor octanaje. Aproximadamente como unos 95 octanos. Mientras en América, pues solo se consigue de 91 a 93 octanos. Haciendo que el Civic pierda unos 10 caballos. Pero conociendo al puertorriqueño, yo no creo que eso dura por mucho tiempo. Queremos agradecerle al Senior Vice President José Sevillares. Al Product Manager Héctor M. Vincenti. Product Relations Manager Lourdes Fernández. Y por último, agradecer a Ángel Reyes Arias el Unicornio. Este modelo está disponible en el Dealer Bella Group Kennedy. Así que pasen a verla. El Civic Type R no decepcionará.